Todos juntas, 1, 2, 3, ya, si Bueno chicas, colectivo, proyecte Ya, Nayeli, ya vas a pasar Nayeli, eso Vamos chicas, no puedes Si la estás, haga de atrás, proyecte Vamos, la que sigue Vamos Nayeli, vamos Bessy Eso, sígalo Proyecte Vamos, mantenga la sonrisa Eso Mantenga la sonrisa Vamos, siga Mantenga la sonrisa y proyecte Niñas Vamos, tú puedes Proyecte Vaya, vamos con el obstáculo más grande Les luce, ¿verdad? Tiro, miren Proyecte 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 Besos, tienen besos ¿Qué les gustó a los bichos? Ahí va la madre, Mayorka No, ok, ya ve ¡Qué marido! La gente no te desparra. La gente no te desparra. ¿Cuál es el profeo? Te quede. Te quedó la uña, amigo. ¿Dónde quedan los tacones? ¡Vamos! ¡Somos demás de amo! ¡Pero después tienen que pasar... ¡No! 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 ¡No es ingrato vos, Kiles! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, oyentes! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, papá! ¡Eso no lo aprende usted! ¡Aquí es lo macho, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ya está, chicas! ¡La siguiente! ¡Me volvió el pecho! ¡Migas! ¡Ven a tener el número de trajes de cartasillas! ¡Oiga! ¡Ven a tener el número de trajes de cartasillas! ¡Jajaja! Esto no pesa, ¿no? Pero lo que dije no me lo he dicho ¡Vivan! ¡Vivan! ¡Vivan para allá! ¡Para ver! ¡Tú, qué! ¡Vivan! 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 esta es la cintura que llevan para la playa de fantasía que une más pesado ochocientas flexiones vamos a ver diles vamos chicas, tu pierdes hazte a tu compañero proyecte proyecte proyectemos nosotros vamos amigas, tu puedes ni un taconde ni un taconde, ni un taconde la boca es la más perra vos quizás si porque son los números pequeños más altos del ocho y hoy nueve vamos, vamos tercer lugar tercer lugar de tres no te desanime chicas que esos malos comentarios no te afecten tu puedes tu puedes lucilo esa es mi amiga la siguiente no 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 vamos te lo proyecte no 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 se ha caído, siga giro si con el giro que estamos metiendo vamos chica tu fuerte siga, siga proyecte así le vamos a poner en la camisa proyecte traétela, traétela la siguiente vamos con proyecte son ocho, no te quedan los para arruinar yo creo que están cosidos no los para arruinar porque los mando a coser no los vamos a coser también el de Alejandro son nueve, ocho son ocho los de Alejandro pero bien esta chica el hombre es más ancho que el de la mujer si hermano calor, esta bueno esta para una gran ciudad hoy cuando vayan los 20 frios en vez de dar el frio y calor yo cuando estaba en la de la estacion algo pegajoso mentira vamos proyecten chicas vamos mona vamos mona, tu puedes chicas no nos decepciones vamos mona, tu puedes eres mi isola sonríe sonríe la mona chicas sonríe la mona chicas tiro, tiro que se apareja en el transporte se apareja en el transporte ay ay tío ya tuvo que no llego nunca mira la vez ni la estela hizo tantos shows el hombre el bicho ni la estela hace tantos shows con eso fíjate que va? que va a quedar? jajajaja tiro, tiro tiro, tiro nada nada amatica eso 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 con eso no se cayó con cinco veces se cayó es que le gusta hacer drama a ella eso les está ayudando a que se equilibren más el pecor vamos Johanna ahí va mi favorita ahí va la invicta ah la invicta falló vamos vamos siga siga eso 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 siga eso mireme proyecte proyecte chicas tiro jajaja y el giro eso vamos vamos amigas salve bien bien siguiente siguiente para que casi dos pesas para que casi dos pesas diga es que hay una puerta como se nos pongo dale dale vamos amigos tu puedes vamos pierce eso eso quina quina porentre ajajaja y eso ay y eso y eso cortando ecc y eso ¡Eso! ¡Solidame un aplauso! ¡Eso! ¡Eso es Johanna! ¡Esa es mi chica! ¡Bravo! ¡Vamos dos! ¡Vamos! 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 ¡Otra caída, chica! ¡Otra! ¡Otra caída, chica! ¡Uno, dos, tres! ¡Tiene que pasar! ¡Caiga, caiga! ¡No cayó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si los hombres también lo pueden hacer! ¡Pero se los pueden para poder usar! ¡Vaya, vengan! ¡A los hombres! ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Proyecten! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Acábanselo! ¡Ah! ¡Acábanselo! ¡Nie, compita! ¡Nie, compita! ¡Nie, compita! ¡Nie, compita! ¡Nie, compita! ¡Nie, compita! ¡Más manos! ¡Gracias! ¡Que rico! ¡Con sale! ¡Chile! ¡A la vez, mi recono, regálame el más de chulo que me estaba cortando el almacón! para los hombres pero es que no rompieron todos los de las perras pues ya lo vamos a fregar estos bichos